Buenos días a todos, a noche gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video de Champions League aquí en mi canal Y bueno, pues el día de hoy voy a jugar en modo ascenso, que vendría siendo las clasificatorias o ranked, como le quieran decir Y bueno, voy a jugar con mi novia que, ella está en plata 2, yo estoy en oro 3 Ella comenzaba a rankear después que yo, así que bueno Vamos a ver que tal nos va en la partida que vamos a jugar el día de hoy Y espero, de verdad, me toque un buen equipo para poder ganar Que los perforará Aida, nos faltaría un mago o un soporte en todo caso Bueno, va a ir Morus, así que bueno, vamos a ver que tal nos va Yo voy a tratar de jugar lo mejor posible A ver, tenemos enemigo a una Lot, que fastidia bastante con su definitiva También tiene una Tigria, una Oboro Aramis y Reiza Bueno, tanque de lo que se puede decir, tanque no tienen Pero Reiza sí que puede aguantar bastante, aparte que tiene al muñequito ese que invoca Que también aguanta bastante y pega también bastante Bienvenido a la arena de los dioses de Champions Bueno, me voy por mi carril, me voy por el carril superior Prepárate para la batalla Y voy a perdenar Con Cleo voy a sacar objetos que me den velocidad de ataque Y luego ya saco objetos que me den defensa No es lo que se llevaría normalmente en un tanque, pero Pues voy a utilizar esa variante porque Me ha estado sirviendo en lo que llevo jugando Me están quitando mucha vida ahí Creo que debería retirarme Sinceramente creo que me voy a retirar Uy, mataron a mi novia ahí Oboro quita bastante, hace bastante daño también Así que bueno Pero sin embargo ya están a baja vida Así que puedo Me escapó Me escapó, eh Oh, fue con el Oboro Perfecto, maté a Lanami Yo tengo un poco de velocidad de ataque Así que puedo ir a fastear a la Oboro No, bueno, contra ti ya no voy a poder Así que solamente me quiero escapar Bueno, mi novia me ayudó ahí en lo que pudo Me bajó bastante bien a la Oboro Y ya yo la terminé La terminé matando Así que Perfecto No fallaré No fallaré Uh No, me muero, eh ¡Ataque! Fuiste asesinado Me escapé Me iba a escapar con nada de vida Pero me alcanzó el Anamis Enemigo abatido Esta vez no fallaré Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Ya tengo ulti Con mi ulti Con mi ulti Con mi definitiva Ya voy a poder hacer algo Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Enemigo abatido Ahí está, perfecto Tu tipo destruyó una torre Vamos a sacar más velocidad de ataque Por cierto Vamos a primero comprar lo que es crítico Perfecto 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 Bueno, mi 9 se cargó ahí Al Anamis Yo me voy Eh Podría haberlo matado ahí Pero Estaba ya Estaba llegando A su torre Vamos a tratar de destruir torre Me voy a curar De hecho Con mi Con mi Con mi hechizo Si vienen Retrocedemos Ojojo Viene Aramis Eh Aliado abatido No sé si retroceder O esperar a que se acerque ¡Masacre! ¡Masacre! ¡Es el enemigo de mi lanza! ¡Y le cortará tu cabeza! ¡Uf! Mi mascota me salvó ahí ¿No? ¡O asesinaste a un enemigo! ¡Oíste asesinado! Bueno Mi 9 se lo puede matar ¡Es el enemigo de mi lanza! ¡Enemigo abatido! ¡Perfecto! ¡Esta vez no fallaré! ¡Esta vez no fallaré! No importa que no Todavía no podemos matar torres De hecho Bueno Los bichos se van bajando Vida la torre Así que está bastante bien Pero bueno Conseguimos oro También matando Así que No hay problema Vamos a avanzar Los dos juntos Por acá Tu equipo destruyó Una torre Bueno, bueno Ya vamos Destruyendo una torre ¡No fallaré! ¡O asesinaste a un enemigo! Ah, esa tira Se fue a morir A ver Uy, un poquito de lanza ahí Ya esta torre Está muerta Cien por cien ¡El tipo destruyó Una torre! ¡Enemigo abatido! Y a ver Si podemos destruir Esa también Que creo que no Van a venir a molestarnos Ojo Estaba disparando Una torre Y a mí A ver Vamos a sacar Vamos a sacar Hoja de luz Para sacar críticos ¡Tu equipo destruyó Una torre! ¡Enemigo abatido! ¡El destino de lanza! ¡O asesinaste a un enemigo! ¡Ataque! Uy, 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 uy Me voy a quedar Todavía por aquí Todavía puedo Todavía puedo Hacer algo aquí Eso tira Parece que no está jugando Bueno, mala suerte Para ellos Si en caso No esté jugando Pero Pero bueno Nosotros tenemos Que ganar Sí o sí Para poder subir De Para poder subir De rango No fallaré No fallaré Tengo muy poca vida Me voy a regresar A ver si hay alguna cura Aquí en la torre Sí Por cierto Está muy Muy bien Ese detalle De la cura La han cambiado A una calabacita Por motivo De Halloween Está muy bien Está muy bonito Cuidado Cuidado Con la lote La lote Bueno Eida la mató Perfecto Nosotros matamos No, ahora A mí se va a escapar Sí o sí Vamos a reventar La torre de aquí A media Ya está por morir Perfecto Creo que esta partida No está muy difícil Esto se va a ganar rápido Bueno, ya está Ya pongo Fraquético masivo Voy a comprar Emokalis Para curarme Cuando pego Así que creo que puede estar Bastante interesante Eso Cuidado, cuidado Uy, no Uy, no Vienen todos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Pudo haberse hecho la triple ahí Pero Me morí antes de poder hacer algo Más de daño Como doble enemigo Pero igual Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien A ver Son Eh ¿Cuántas torres tenemos Ya? Llegamos a matarnos 6 torres Ellos apenas han matado Una de nuestras torres Vamos muy bien Diría yo Esta vez No fallaré Llegendario Hasta ahora Eh Eide es la que va matando más Puede que se lleve la MVP Yo diría que matemos un centínel a más Ya le faltan Que un segundo El centinel adivino Está en posición de defensa Vamos a matar centineles Así Perfecto ¡Ataque! ¡Enemigo abatido! ¡Abatido! Uf A ver Bueno ya tengo un robo de vida Perfecto Vamos Continuemos Tenemos dos bichos aquí Y esta torre ya está por morir Perfecto Asesinaste a un enemigo Bueno esa kill me la llevé yo 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 Con Raiza eh Y viene Tigrea también Detenido de mi lanza Asesinaste a un enemigo Asesinaste a un enemigo Asesinaste a un enemigo Asesinato Tu equipo destruyó una torre Enemigo abatido Y bueno así Además si me recupero vida más rápido Mientras le pego Ah no sé A ver Vamos a pegarle al golden ¡Lecondario! Bueno terminamos ganando la partida Perfecto Bastante bien Yo creo que voy a Vamos a jugar una más A ver Eida quedó de MP Obviamente estaba matando bastante Pero bueno Hicimos lo nuestro también Vamos a dar Le voy a dar volver a jugar Voy a jugar una partida más Y vamos a ver Que tal me va En la partida que viene Bueno ya estamos aquí En la segunda partida Vamos a ver Vamos a ver Que tal nos va Que tal Que tal juega todo nuestro equipo Yo espero que bien A ver Mi novia va a ir lot Va a ir soporte en esta ocasión Bueno Está bien Está bien que tengan esos ánimos Vamos a ver Suerte Suerte y diviertanza A ver Pues el equipo enemigo Tienen Tienen Bueno Tienen Memphis Que es soporte Y también tanquea bastante bien Y tiene a Mikal Que es un buen tanque Un Stix Una Reiza Y un Aramis Este equipo va a aguantar bastante Porque al menos Memphis Mikal y Reiza Aguantan bastante Bienvenido a la arena De los dioses de Champions Lillo Soy la vanguardia De la batalla A ver Me voy por mi carril Voy a hacer lo mismo Que en la anterior Voy a comprar objetos Para velocidad de ataque Vamos a preordenar De una vez De hecho Vamos a ver Qué tal Qué tal va la partida Espero que Todo mi equipo Juegue bien Por favor Ahí viene Mikal Mikal es muy molesto Perfecto Me cargué a Mikal No fue muy difícil A no ser que no esté jugando Pero Bueno La retiro Tengo que esperar A que vengan los Los soldaditos Los bichos Mikal con velocidad de ataque Rinde bastante Por lo mismo Que tiene La pasiva esta De que cada cinco golpes Pues el sexto Saca Hace más daño Y aparte Stunea Aturde Así que a mí Se me hace Una muy buena opción Llevarlo con velocidad de ataque Ojo Ojo que vienen doce Ya no es uno Nada más Enfrentate a mi lanza Da la orden Ojo que el resto Descargo yo Posesinaste a un enemigo Bueno Ese Mikal Me parece que no está jugando Mala suerte de nuevo Para el enemigo Pero Así son las partidas Incluso a mí me ha tocado Gente que a veces no juega ¡Ataque! Pero Bueno Así es Así son las Las indicatorias Enemigo abatido Cuidado que Ha venido con todo ese Ese Méfix De defensa De todos modos Creo que no puede hacer nada Méfix contra mí No Va a escapar Racha de asesinatos Enemigo abatido Racha de asesinatos No fallaré Aquí hay una cura Una calabacita Perfecto Enemigo abatido Bueno Me retiro porque Necesito Sí a sí a los bichos Para poder matar la torre ¡Ataque! Vamos a ver Si Creo que sí La logro Sí logro destruir la torre Ok Lo estoy quitando muy poco Pues no No lo he podido destruir Con la siguiente oleada De De esbirro Supongo yo Ahora sí que podemos destruir la torre Cien por cien Ahí está Perfecto Voy a regresar a la base Porque no me quiero arriesgar A quedarme ahí Y que me puedan matar Estoy como muy poca vida La verdad es que estas dos partidas De ahora Pues han estado Están un poco fáciles Sé que es bueno que O sea Estén fáciles Para poder pues Ganar la partida Y poder subir de rango Y tal Pero No me gusta que tenga su dificultad No me gusta que sea tan fácil Ganar las partidas Así que Bueno hablando de dificultad Ya vienen a hacerme la vida imposible Perfecto Con velocidad de ataque Es muy bueno Ya no tiene a donde ir Perfecto Uh me metí a la torre Me metí a la torre No me di cuenta Ahora sí Ahora sí Estuvimos la torre Perfecto No me está avanzando por abajo Con Aramis A ver Bueno Mi novia está soporteando bien Al Aramis Así que Puede Pueden ahí los dos Yo me sigo quedando En medio Tranquilo Tu equipo destruyó Una torre Asesinato triple Aparte Loth es un personaje También bastante bueno Sobre todo Por su definitiva Que fastidia bastante La verdad Vamos a ir a ayudarlos Un poquito Tu equipo destruyó Una torre Asesinato doble No fallaré El sentinel adivino Está en posibilidad Asesinato doble Hice una doble Pero ya no tengo nada De vida Ojo Asesinato doble Bueno ahora Laramis Hice un asesinato doble Voy a comprar Yo creo que Voy a comprar Emokalis Esto lo voy a vender Esta partida La tenemos ganada Ganadísimo Lo lamento De verdad Por el equipo Un equipo enemigo En caso Hay alguno Que no esté jugando Pero Pero bueno A veces toca así Ya me ha tocado a mí Así como había dicho Ojo Lo maté De una sola habilidad Me quité bastante vida De esa habilidad ¿Hice una doble? Sí, sí Me hice una doble Bueno ya está Ganamos de una vez Tenemos bichos suficientes Para derrotar la torre Para derribarla Ahí está Perfecto Y bueno Ganamos las dos partidas Jugamos lo mejor Que pudimos Me falta una partida De hecho Para subir De rango Pero ya será Ya la subiré En video A la próxima Así que bueno Eso sería todo Por este video ¿Saben qué? Si les gustó Denle like Compartan Suscribanse a mi canal Activen la campana Para recibir notificaciones De los videos Que vaya subiendo Y bueno De momento voy a estar Subiendo partidas Con mi novia Así en clasificatorios También La verdad es que Todavía no se da la oportunidad De jugar por llamada Pero ya pronto Así que bueno Ahora sí Sería todo Hasta la próxima